Buenas tardes a todos. Buenas, buenas. Vamos a ver, un minutito que se termine de sumar la gente. Bueno, buenas tardes a todos. Ya somos más de 35, así que vamos empezando. Bueno, bienvenidos a todos, una vez más, a una de las tardes del CAS. Hoy tenemos otro día muy, muy especial. Hemos llegado a la etapa de los constructores de autos y tenemos el orgullo, el honor de tener acá con nosotros a Rodolfo y a Cato Iriarte, que nos van a ilustrar de la mano de Lau y de Manuel toda su historia y todos esos maravillosos autos que han ido construyendo. Así que, Arqui, Cato, muchísimas gracias por acompañarnos en esto. Creemos que lo vamos a disfrutar muchísimo. Así que Lau, Manuel, también, esta pareja de entrevistadores que ya da que hablar en los medios. Muchas gracias. Así que, adelante y vamos a disfrutarlo. Gracias a vos. Muchas gracias, Javi. Bueno, la verdad que, bueno, arrancamos en estéreo, Lau. Dale vos, dale vos, dale vos. Dale, bueno, arranco yo, después seguís vos, entonces. Sí, sí, sí. Entiendo. No, hoy leí a alguien que le había puesto en Instagram algo así como, Javier Gusto creo que fue, algo así como le gustaban tanto los autos que decidieron fabricárselo ellos mismos, digamos, ¿no? Creo que, la verdad que, revisando un poco, haciendo la investigación previa para esta charla, la verdad que la cantidad de obra del Atelier y de Arte es, o sea, es muchísimo más de lo que conocemos los que los conocemos, digamos. O sea, los que los conocemos sabemos que hay un montón de obra. Empezás a investigar, y hay más de las que te imaginás. Así que, imagínense para la gente que no los conoce, la cantidad de autos distintos que han salido de ahí. Porque, no solamente han salido autos iguales, digamos, también han salido autos muy distintos, lo cual obviamente aumenta la complejidad, ¿no? Haber hecho enorme cantidad de restauraciones, de creaciones. La verdad que creo que es una charla muy interesante, desde lo técnico y también, obviamente, desde lo humano, porque obviamente son dos personajes muy queridos para la historia del club, ¿no, Lau? Bueno, a ver, sí, yo no puedo, todo lo que dijiste estoy totalmente de acuerdo. Yo agrego algo que es personal, que los conozco a Adolfo y a Cato hace años, y me parece que lo que hacen tiene un gusto y una impronta espectacular, tanto en la parte estética como en la parte mecánica. Y, bueno, que han creado un estilo y que lo han mantenido a lo largo del tiempo, que en un país como el nuestro es algo muy, muy complicado. Así que, bueno, terminamos con los preámbulos y los saludamos. Y les agradecemos. Bueno, muchas gracias. Las dos introducciones a los dos reporteros y al presidente también. Ya, o sea, tienen que cambiar de actividad, me parece, ¿eh? Bueno, los tres, me parece que van de acá y es bien al estrellato. No sabes lo que me gustaría, Cato. Claro, claro, tal cual. Hacemos una carrera. Nos estaría faltando el financista nomás. Las ideas y las ganas de estar, el financista no aparece, che. Está bien, está bien. Pero empezamos por acá, por lo menos. Es al principio, está bien armado el tiempo. Totalmente. Lago, arrancá vos y yo, obviamente, te sigo con las fotos. Dale, bueno, obviamente vamos a empezar con Rodolfo y las preguntas, las primeras van a ir apuntadas a él, aunque Cato está libre de opinar desde ya, ¿no? Un poco es la pasión por los autos y la arquitectura, ¿no? ¿Cuándo nació eso y cuáles fueron tus primeros contactos con el automovilismo y con el club, Rodolfo? Bueno, vos sabés que era usual que te regalaran para Navidad o para Año Nuevo, algo. Bueno, resulta que papá, por un lado y mi abuela por el otro, decidieron, me regalaron unos mecanos ingleses de autitos, que no los vi nunca más, que eran lindísimos, ¿viste? Había marcas raras ahí. Como, qué sé yo, estaba en la Honda, MG, imagínate, que nosotros no teníamos ni idea, yo no tenía ni idea de qué era eso. Después, una vez en una revista Velocidad, imagínate de la época que te estoy hablando, estaba Bubi Schroeder corriendo con el de la E, con el de la E, que después fue mío. Bueno, ahí ya me empecé a volver un poco loco con ese tema. Y, bueno, siempre, imagínate, me gustó el diseño de las cosas. Me encantaban los barcos también. Y ahí aprendí muchísimas cosas de diseño de los barcos. Y bueno, y ahí empecé. El primer auto que tuve fue un Forté. Lamentablemente, uno no se da cuenta, ¿viste? Pero, o sea, no tengo fotos, ¿viste? Hoy, qué sé yo, no te das cuenta de cómo pasan los años y no tenés fotos de nada. No tengo fotos ni de cuando hice la Colimba. Era más ridículo que Tarzán con media, ¿viste? Con un uniforme. Pero bueno, así es. Rodolfo, y bueno, a ver, arrancaste con un Forté. Casi ninguno de los que estamos acá tenemos fotos con nuestro primer auto, ¿no? Pero arrancaste con un Forté. ¿Cómo llegás al mundo de los clásicos, al Cas? Bueno, vos sabés que siempre me gustaron los autos. Los autos, cuando más raros eran, mejor. Gracias. Yo lo compré cuando pude, ¿viste? Después de eso tuve una Bugatti. Por supuesto, tenía motor, yo lo leí, ¿viste? Solamente Dios es perfecto. Pero también fue una motocicleta y cuotas. La motocicleta era un negocio que me había hecho, o sea, un tío mío, cuando salieron las gileras. Entonces, me fui a comprar una, que la compré no sé cuánto, y después, el tipo que me vendió la Bugatti me la tomó en 38.000 pesos, y yo había pagado 12, bueno, una cosa delirante. El tema era que la plata me la había prestado mi mamá. Y las cuotas que tenía que hacer, la plata me la dio una tía. Como te das cuenta, siempre disponiendo de medios propios. Pero me compré la Bugatti esa. Que, bueno, por la vuelta de la vida, después terminó teniendo la Carmona. No sé si se acuerdan de Carmona. Después se fue a vivir a Brasil, qué sé yo. Bueno, después seguí, ¿viste? Con los autos y comprando... Me apareció la Cicitalia, el MG. El cuento del MG es buenísimo. Él te preguntó cómo te acercaste al club. Bueno, al club me acerqué porque Nicolás de Lepiana, quien conocía, un día me dijo, che, pibe, dice, ¿por qué no venés al club? Y dice que... Bueno, bueno, ahí empecé a ir a lo que era el espor en ese momento, que la reunión se hacía en un estudio que tenía Nicolás, mucho tiempo antes de lo de Alsina, que tenía un garaje muy lindo, y ahí hacían las reuniones. Y tenía guardados unos autos. Bueno, y a él le encantaba también la reconstrucción de autos y qué sé yo. Bueno, y le mostró unos cuantos que estaba haciendo. Bueno, y ahí nos hicimos amigos y empecé a ir al club. Bueno, en el club conocí gente, pero extraordinaria. O sea, digamos, no porque yo sea antiguo, pero caballeros en el estricto sentido de la palabra. Como era Nicolás, padre, por supuesto. Lucio Boller, Vitito Mieres, el colorado Polledo, los taló. Bueno, una cantidad de gente extraordinaria. Y te hago una pregunta, Rodolfo. Ustedes, cuando el CAS empezó, digamos, su segunda época, tengo entendido que tanto vos como Jorge Malbrán trabajaron en refaccionar la nueva CED, no del Sport. Sí. Sí, sí, sí. En el cual, en el Alsina. No, yo te estoy hablando del CAS ahora, no del Clásicos. Porque viste que Nicolás fue presidente del CAS primero. No, al Sina, no. ¿Simón de Yondo, si vos? Sí. ¿Cómo era? No, no, pero yo me... Esa es la sede de Simón de Yondo, supuestamente la foto, no sé. Pero yo recuerdo que había ido también a la OTA, digamos, que están las fotos en el libro, de la calle 25 de Mayo, ¿no era? Martín y Omar. Martín y Omar. Martín y Omar. Yo me confundo. Martín y Omar 352, ahora está en San Lucas la parte de atrás, digamos. Exactamente. Bueno, íbamos ahí y ahí nos juntábamos muchos. Iba, este... Bueno, ya empezó a ir Loria. Y también iba, este... Malbrán. Iba Germán. Enrique. Y, este... Bueno, una cantidad de gente. Bueno, y que después nos... Yo te digo que mis amigos de la vida, la mayoría vienen por el club y por los autos. Inclusive, uno de mis mejores amigos, que se fue al cielo, espero, era inglés. Imagínate un amigo, tus mejores amigos, inglés. Bueno, todo esto fue por los autos. Y todavía sigo teniendo amigos que viven en Inglaterra y en Francia también. Mirá, hace un rato hablaste de tus primeros autos de la Cisitalia, de la Maserati, de la Monofaro, del de la E. Acá tenés una foto que supongo que es en tu casa o en algún garage que estás con los autos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es en casa. Es en casa. Es en el garage de la... Digamos, de la primer casa cuando ellos se casaron y se fueron a vivir a San Fernando. Y yo estaba confundido porque ayer hablaba con... No sé, con Janti o con uno de ustedes. Y, digamos, está apoyado sobre la trompa del de la E. A su espalda está la Cisitalia cerrada. A la derecha, por lo menos en mi pantalla, está el chasis del Gilei. Y adelante del Gilei está la Monofaro. Y al costadito está la carrocería del Gilei que está en este momento... Ahí se ve sin carrocería. O sea, la que está en el fondo a la derecha, medio en penumbras, es la Monofaro la que dio vueltas por... Ahí está, ¿ves? El culito de la Monofaro o la... Ahí está, esa. Exactamente, bueno. Esa era la famosa la Macerati Ford de la Jurieta. La carrocería de ese auto la había hecho Galicio y macheteando a la carrocería del Aston que le había hecho a Chucky Green sobre el chasis del viejo. Contá el cuento... Estaba muy linda. Contá el cuento cuando vos la compraste que tiene el motor de ocho. Tenía un motor de ocho que le habían cortado el travesaño adelante. Entonces, cuando lo llevé a los de Galicio y el chasis se torsionaba, me dio una patada porque resulta que la barra de dirección tocaba con la buquía. No, era peor. Te cuento con el cuento. Y cañaba el auto. No, hacía trompos parada. Y era de lujo. Ahí, Rodolfo, tenías una colección de autos que habían corrido en el club impresionantes porque, digamos, Schroeder había corrido el de la E. El de la E, perdón. Los Taló, la Monofaro y después Zulaz, el Hille. Y las Chisitalias todas habían corrido. Tanto la Spider que tuviste como las Cerradas. O sea que tenías todos autos ex... Bueno, vos sabés que la Monofaro en la Cisitalia el que era un maestro era el Tano Kioffi que era muy amigo de Nicolás de Arepiani y me llevó a su guarida. Era buenísimo porque tenía azulejos blancos. Estaba en el taller con azulejos blancos. Lo que pasa es que yo era muy joven y, no sé, como era muy joven no me daban demasiado pelota. Y vos sabés que en ese garage que están viendo estaba colgada en el fondo una bugatina que era de Chuzo González, padre, ¿cierto? Bueno, me la prestó para que me la copiara. Y en eso de esas cosas, viste, que nunca le llevase el apunte y, por supuesto, la vino a buscar y se la llevó. Y después desapareció, no sé dónde fue parar. Pero, bueno, en ese garage no estaba en el fondo. Ahora que mencionaste a Renato Chofi, que yo lo conocí, yo tenía 12 años cuando lo conocí, me acuerdo del taller ese que describís vos de azulejos blancos ahí en la calle Gorriti, creo que era Costa Rica, en Palermo. Y me acuerdo, mirá lo que vos contás, que él le armaba el auto a Nicolás y, claro, Chofi siempre hablaba de Nicolás de Lepiane y hablaba de Mart y decía eran dos señores. Siempre repetía eso, me acuerdo, porque estaba el auto tirado ahí, la Chisitalia con motor 5 y estaba la Maserati de él, ¿no? Era un petizo divino, un tipo de otra galaxia, diría yo, ¿no? Sí, era un Tano fino, digamos, no por desmerecer a los Tano, no lo tomé en la mano, pero son viejos tiempos muy lindos, te voy a decir. Bueno, ahí estamos en una foto que estás con con Enrique, perdón, con Enrique. Con Enrique, bueno, con Enrique éramos muy amigos, hicimos muchas cosas juntos, tengo tantas anécdotas para contar, cosas que hicimos con Enrique, por ejemplo, una vez íbamos a ir a Rafaela, a las a las 500 millas de Rafaela, y Enrique quedó en conseguirnos entradas, pero como no nos consiguió entradas, en la editorial Abril, para ver esas fuerzas hicieron un membrete que decía que un amigo mío, Eduardo Sosa, otro gran amigo, y yo éramos enviados de la radio y la televisión francesa para cubrir esos cosas. Entonces, cuando llegamos a Rafaela, se da cuenta que nosotros no sabíamos hablar castellano, yo creo que casi me muero de risa, porque te imaginás que Enrique nos traducía lo que nos decían, y nosotros le decían, uy, qué chido guapo. Entonces, fue muy bueno porque cuando salimos, tipo, dicen, bueno, ustedes deben tener herramientas de trabajo extraordinarias, porque vos sabés que el novio de una cuñada mía que estaba en la marina, me habían regalado un aparato que había para destilar el agua de mar, que tiene una cantidad de tubos, entonces, cuando me dijo, si no tenés cosas raras, yo dije, ¿eh? Y le mostré todo eso que estaba ahí en el fondo, y bueno, te digo que casi nos morimos de risa, porque es una cosa totalmente brillante toda esa historia, pero bueno. Aparte, si hubiese elegido España, era más fácil todo, ¿no? Pero bueno, elegir Francia, medio complicado. No, bueno, pero igual, si hubiera notado el acento argentino en dos minutos, y lo dejas hablar en castellano. Estuvo bueno eso, como por lo menos te decían cualquier pavada, Enrique traducía cualquier otra pie, y entre ellos se entendían perfectamente porque entendían lo que estaba diciendo el otro. Totalmente absurdo. Yo diría ahora, para que cuentes un sistema para adelgazar que vos patentaste, hay una foto de una chisitalia, Manuel, creo que hay unas chicas, pero Rodolfo puede contar cómo llegó hasta Córdoba con el auto, que eso es interesante. Bueno, estábamos con Enrique y habíamos decidido salir muy temprano a ir a Córdoba, por supuesto, a las seis de la mañana y salimos a la una. Resultó ser el día más caluroso del año. Yo le había llevado a que me hicieran los frenos a un tipo que estaba en la esquina de casa, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, nos fui a buscar el auto y no fuimos. Bueno, estábamos al ratito, no sabés lo que calentaba el auto adentro, era una cosa terrible. Entonces, paramos en un lugar y yo le dije a Enrique, ¿qué te pasa? Porque temblaban las piernas. ¿Pero te temblan las piernas? Me dice, sí, a vos también. Eso era deshidratación aguda, te das cuenta, nos tirábamos con sifones. Guau. El asunto que, perdiendo la elegancia, como siempre decía Enrique, fuimos a una pileta en un club y después seguimos. Cuando estábamos por entrar al embalse de Río Torcé, no, al Dique Los Molinos, de noche, sentimos ¡ting! Guau. Y yo dije, paremos porque acá pasa algo. Y era que se había salido una mariposa. Y lo que no contaba, lo que no dice ahí el libro, es que Enrique le agarró un ataque de odio porque había una vieja sentada con un sol de noche en el camino y la mariposa estaba al lado de la vieja. Entonces, decía, te das cuenta, no puede ser que tengas tanta suerte. El asunto que pusimos es la mariposa. Bueno, y está el tema ese delirio en la poesía, ¿viste? Las noches y que yo hablaba. Bueno, y al final llegamos a Córdoba alegremente, nos sacamos fotos, ahí estoy con... Pero secretos que llegaron, digamos, con unos kilos de menos. Sí, claro. O sea, desiderazados, intoxicados. Habiendo morfado todo el viaje. Claro, o sea, es el novedoso o el revolucionario sistema para adelgazar comiendo. Claro, por supuesto. Elegir Terence Italia a Córdoba al día más canuloso del año es la mejor, se lo recomiendo, mejor que Cormillote y cualquier otra cosa. en esa foto están a la derecha, esa era mi mujer, la que está en el medio es una puñada mía y la que está a la izquierda es como dicen los cordobeses, la Marilú Palacios, bueno, han pasado los años, esa es la escalera de su vida a la casa que tenemos en Córdoba todavía. que la señora del medio que gracias era mi tía sigue viviendo ahí. Pienso en la Cicitalia que era muy linda, bueno, esa hay otra historia también, de cómo llegó a mis manos la Cicitalia, resulta que le había comprado un tipo que hacía instalaciones eléctricas y yo le salí de garante. Resulta que el tipo muy buena persona había puesto las tapas de luz en una casa pero no había hecho nada adentro, o sea, entonces, imagínate el lío que se armó y yo había salido de garante, entonces, un día, un domingo, me llamaron para decirme que como yo había salido de garante tenía que ocuparme de pagar lo que él había quedado viviendo, la Cicitalia me la había dejado en el garaje fui al garaje y la agarré a patadas la bollé toda bueno, por supuesto que después imagínate que me la tuve que quedar yo pero tenía el motor roto y le pusimos un motor de un Simca andaba muy muy bien bárbaro andaba bueno, después por esas cosas imagínate todos los años yo la vendí no recuerdo ahí está jamás y nunca bien ponderado Dick Alexander extraordinaria persona yo un poco más gordo con una papada que la vendo si la quieren comprar está en venta pusimos esta foto para hablar de eso justamente así que yo también te puedo hablar de Dick porque en uno de los viajes o en varios viajes cuando íbamos a la Mille Miglia de Italia después surgían otros viajes y bueno se prendían varios argentinos en la camada y bueno y en un viaje cuando fuimos a la Mille Miglia después fuimos a Inglaterra y Dick era uno de los que entró en el consorcio cuando hicimos todos los Jaguars yo era chispita o sea yo me perdía en todas pero digamos las decisiones digamos de empresario las tomaba él pero yo no me perdía ninguna ni ningún viaje ni nada entonces fuimos a Europa comprar repuestos y llantas y todas las cosas para hacer los 15 o 20 Jaguars que hicimos y Dick como era uno de los propietarios también vino y lo que le puedo agradecer a Dick es que yo quería hacer el curso de piloto en un Formula Ford entonces todas las todas las mañanas Dick se ocupaba de llamar por teléfono a todos los cursos digamos a los lugares donde daban cursos y no siempre había que no sé seis meses de espera entonces él le hablaba de que la promesa argentina no argentina la promesa sudamericana cada vez la garantaba más no escuchame este muchacho no lo tiene que desperdiciar y así todos los días yo escuchaba la cantidad de cosas que decía con tal de que yo de conseguirme una butaca para poder hacer el curso hasta que finalmente logré hacer el curso gracias a él si él no hubiera insistido la verdad todas las mañanas se tomaba el trabajo de agarrar el diario o las revistas de autos y buscar y buscar insistir 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 y bueno con su perfecto inglés se hacía llamar mi representante y bueno gracias a eso lo veré lástima no encontré fotos de eso tengo el diploma y demás ahora que mencionás eso yo no lo sabía pero el curso de fórmula Ford en Inglaterra es algo digamos premium o sea en qué escuela lo hiciste o en qué circuito en el circuito de Castlecom era una era una subsidiaria de la Jim Russell o algo así claro te iba a decir el más famoso era Jim Russell ahí en Snetterton ¿no? pero mira vos claro el asunto el asunto que no por hablar bien o no pero bueno yo quería aprender o sea tenía mis nociones ya corría un poquito pero el Lotus Negro cuando empecé a correr tenía problemas que se iba de trompa entonces yo para dar rápido en los curbones entraba antes para usar toda la potencia que podía y mantener los aceleradores a fondo la mayor cantidad de tiempo que podía entonces entraba antes iba digamos usando toda la pista hasta calculando subiendo al piano al final de la curva con la rueda doblando o sea doblando seguía doblando siempre pero nunca interesaba entonces eso me generó un vicio de entrar pronto a las curvas entonces cuando fui al curso de piloto primero giramos con un lancia integral y después pasamos a hacer fórmula y los tipos me ponían un corito me dijeron tenés que pasar por afuera del corito y después entrar y yo decían vos estás loco me mato o sea por la percepción que yo tenía no daba si pasaba por afuera del corito me iba afuera me metía dentro de la confitería y sin embargo la autodoblada era un placer fórmula Ford y bueno logré hacer el primer tiempo de todos los que estaban ahí y con eso me dieron un diploma que me pagaban con el diploma también te pagaban la mitad de la carrera la mitad del campeonato siguiente de fórmula Ford en Inglaterra que era la antesala la fórmula 2 y ya medio fórmula 1 todos los pilotos de antes pasaban por la fórmula Ford y bueno yo vine con el diploma y acá estaba el problemita del 89 saqueos y cambios de presidentes un tema un tema menor digamos si si una pavadita yo iba con mi manual con mi carpetita a pedir plata o sea imagínate en dólares imagínate la situación con lo cual bueno ahí quedaron mis intenciones pero siempre ¿y cómo era manejar un fórmula Ford? porque tienen poca carga ¿no? nada no tiene ruedas descubiertas y cero carga casualmente no tienen nada cargado es un cigarrito y una cosa muy que me acordaba que está relacionada después al tema del diseño como los pilotos son digamos tienen diferentes medidas y tamaños no había butaca si le ponían una bolsa de consorcio grande le ponían dos componentes del tramo del este líquido que se empieza no 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 que se empieza por el tramo expandible expansible o algo así empieza a crecer a crecer a crecer a crecer a crecer y cuando empieza a crecer lo cierran arriba y te hacen sentar a vos arriba de la bolsa entonces bueno quema un poquito pero te lo aguantás y el todo la butaca empieza a tomar forma hasta tus costillas te copian la cola las piernas todo una vez que termina de trabajar eso te bajan la recortan la encintaban toda con una cinta tape y esa es tu butaca y te subías y te juro que era como si estuvieras entrado en el mejor sillón del mundo y eso después lo aplicamos nosotros a los autos digamos por el tema de que manejar un auto también no solamente te tiene que gustar digamos estéticamente o cuando lo mirás sino también tiene que ser un placer el manejo porque si no muchas veces te desencantás y bueno entonces esa parte le demos también mucho énfasis con papá para que además de que sea lindo según nuestro criterio también sea cómodo y sea manejable digamos que no te moleste los volantes no te moleste la pedalera no te moleste lo que sea tenemos un maniquí que se llama Drúbal o Mortimer depende que tiene articulaciones entonces vos lo pones es un único de madera que se estira la pedalera a la distancia la pendés es eso es un una mucha medida digamos pero lo que quería contar para que él no lo cuenta pero esta foto esta foto esta foto bueno no sé esta foto es el garage de la casa de la segunda casa de las primeras fotos que mostraste antes que casualmente donde está puesto el gilei es donde yo duermo porque ese garage cuando yo me separe papá me lo convirtió es un garage para cuatro o cinco autos o sea la parte de la izquierda no se ve y papá lo convirtió en un loft y ahí es donde duermo yo ahora que estoy en mi vida de separado o divorciado o en proceso así que ver eso es recordar que yo estaba por ahí pululando todo el tiempo y ahora estoy también pululando todo el tiempo pero donde está el de la E es una barra por ejemplo lo que pasa es que el espíritu de los autos se aposenta en Cato yo quiero hacer un comentario que digamos creo que los que lo conocemos a Rodolfo lo primero que hacemos es asociarlo creo con el de la E con el Gilei son como has tenido cientos de autos pero yo creo que por ahí los dos más emblemáticos son estos dos yo el que más quiero que lo tengo desde el año 64 es el Gilei o sea yo te quiero contar una cosa antes que es muy buena resulta que no te contó Cato que en el curso de ese piloto no tiene duración o sea dura hasta que te lo quieren dar porque aprobaste entonces te puede durar un día una semana un año o nunca porque si no hace la cosa como la puede hacer resulta que a este niño se lo dieron en un día o sea hizo las pruebas al otro día hizo otras pruebas y al otro día le dieron el diploma o sea que debían dar más sobre los bienes bueno ahí está mi hermano el de la E yo ya estoy un poco más entrado en carnes vos sabés que esa campera todavía la tengo esa campera me regaló un primo mío que vive ahora en Estados Unidos bueno contanos contanos del de la E un poco y bueno y de la foto también Cato sí bueno esta foto era en un rally creo que fue el cruce de la cordillera o algo así y acá en esta foto esa sí esa y esta foto es papá con la misma campera fíjate que curioso y el que está a la derecha aunque ustedes no lo crean es Alberto Lichtenstein con anteojos de mafioso en su etapa funky sería esta la etapa funky disco totalmente ojalá pudiéramos verle los pantalones para ver abajo los pantalones ensanchados sí olvidate sí está armado el caño lo llevaba a tener acá en la cintura es una especie de funky mafioso un latino mafioso en Nueva York medio una cosa medio rara Rodolfo vos decías hace un rato perdón vos dijiste hace un rato que un poco tu pasión había empezado con una revista de velocidad donde estaba Bubish Ruedder con este auto y si volvemos a la foto Manuel al anterior y los te sacamos a vos y los sacamos a Berti es prácticamente la foto que estaba en velocidad con Bubi hasta donde yo me acuerdo porque el auto está tal cual estaba cuando lo corría él es increíble esta foto si salen ustedes parece una foto de las primeras del CAS y si fijate que también fue mutando los faroles después acá tienen los faroles Marial y acá tienen los faroles más chiquititos abajo este y los faroles esos fueron a parar a una web de Enrique Enrique Sánchez y después como conseguí toda la bibliografía y todo después le puse los faroles como lo llevaban esos autos en general pero cuando la tenía Bubi era con los colores argentinos o sea era azul y amarilla el campo amarillo esta foto se lo compraste vos el auto se lo compré a un tipo que se llamaba Jorge Rubino que tenía una bodega le había cambiado el auto por cajón en champán pero una cantidad importante de cajón en champán y yo se lo compré con un motor roto y que lo lo pudimos arreglar después de 50 años está arreglado el motor original del auto y me costó te digo sangre, sudor y lágrimas ¿viste? porque bueno ahí empecé a comprar después de la B estoy hablando del año 70 entonces imaginate tengo algunos repostillos que además se podían comprar porque no eran caros el chiste de los autos estos además es que vos los comprabas y eres un loco porque nadie los quería entonces los comprabas realmente porque te gustaban nadie los quería era un negocio absurdo bueno a ver claro si la foto que vimos recién del garage que tenía las dosis italias el gilei el de la e la monofaro la original digamos evidentemente era otra época porque hoy sería imposible de hacer bueno estos tres estos tres datos que están acá en la foto también en el mío fueron o sea en gilei está la macerati fue o sea la tuba y se fue y el mgbe ese colorado también fue nuestro y después el poco lo dio con el mgbe hemos veraneado o sea millones de punta del este hemos ido a reales cuando las mil millas eran a córdoba o sea era un auto lo usábamos como muy seguido yo iba a la facultad con ese auto si yo le puse yo le propongo ahora una tapa especial para ver que te está ¿qué? perdóname seguí dale Cato no no que cuentes arrocha o yo después le pregunto una cosa esa arrocha es con el Mercedes SSK que también lo compré y después lo vendí lo que quería que era una fortuna en ese momento y este no quiero decir lo que vale hoy en día porque es para llorar dos días ¿no? ese que está en el medio de la foto con el cigarrón en la boca es papá ese ¿el otro es el negro en la hija? no ese es Eduardo Sosa este ok sí extraordinario tipo también muy buena persona que yo debo decir que Rocha Eduardo Sosa Jorge Marbrán ya después fueron mis tres grandes maestros del tema sobre los autos viejos con ellos con ellos aprendí sobre digamos las cosas raras ¿no? sobre los compresores las casas cotales los carburadores los punzuares las cosas exóticas que nadie cuando tenías problemas no sabías qué hacer bueno ellos tenían siempre un libro o la solución o ya habían metido mano en algo este muy hábiles la verdad que muy mecánicos y digamos personas además yo muy queridas por mí y obviamente por mi papá ¿no? pero para mí eran como tíos Sí a ver hablando un poco de autos relacioné a Rocha iba a decir empecemos con el GPA que fue el primer tal vez el primer diseño que hiciste Rodolfo ¿el este? hay que silenciar alguien ahí Damián no este yo hice los planos ok que era pero pose en Italia estaban haciendo una copia de un Alfa Romeo este como toda mecánica Fiat bueno y de ahí saqué esta historia y era muy lindo el auto ¿y por qué GPA? ¿por qué se llama GPA? Sí la Lucy la Lucy Prude en Argentina ah mirá la era de Argentina el otro día no lo podíamos escuchar es lindo el auto ¿eh? ¿eh? es lindo el auto es un auto muy lindo dibujo bien logrado sí sí estaba muy bien hecho bueno no porque lo hubiera diseñado yo pero estaba tenía un chasis muy bueno y sus tensiones muy buenas los motores el botón andaba muy bien andaba muy bien creo que la próxima el guardabarro largo que es una cosa que me wow ese también es un uno de mis delirios cosa que estaba pensando que los caños de escape esos de acero oxidable flexible no se consiguen más no hay en ninguna parte salvo afuera pero acá no no hay más y en un artículo que escribió Enrique decía que el auto ese estaba muy bien pero que lo único que tenía eran que los faros eran demasiado grandes afortunadamente el que lo compró le hizo a pie juntillas creyó eso y entonces entonces lo cambié por unos faroles más chicos Lucas Rodolfo contémosle a la gente cómo se llamaba el auto y por qué porque también es interesante eso que no lo dijimos sí yo tenía unos secuaces uno se llamaba Silva otro se llamaba Torres y soy yo entonces se llamaba Storio y yo hice un un escudo que lo hice el bici en madera balsa y qué sé yo después lo barnicé el tiempo que yo perdía porque además me divertía siempre me divirtieron las manualidades este hacer maquetas y todo desde ese tema qué fue de Storio bueno eso es en Córdoba esto es lo mismo otro viaje con otra tía o digamos siempre siempre estos chicos pasando mal ya tía en bikini y Cato en la foto de ustedes por eso esto es en la misma casa de Córdoba que se llama La Chosa casualmente y todos los veranos ellos imagínate se iban o en Sicitalia o en el Storio o en lo que fuera a hinchar las bolas en el verano y siempre con sus amiguitos o sea mamá estaba casado él pero siempre tías o amigas o sea se divertían digamos no no eran jóvenes normales y tranquilos sino que tenían inquietudes de todo tipo a raíz de haber ido siempre con autos raros ahí a Córdoba un día apareció un tipo y me dijo que cuánto cobrábamos si yo era de algún club cuánto cobrábamos para llevar los autos ahí para hacer una gran movida del centro de comerciales de Santa Rosa y Balamuchito y yo le dije que nosotros no cobrábamos nada pero tampoco pagábamos nada o sea o sea que nos fuimos fue en el 81 hicimos un rally que se llamó el rally de la Belle Epoque que fue muy divertido que hay fotos vos pusiste lado fotos creo que sobre la historia del club o sobre los sports en otros capítulos del circuito callejero que se hizo cuando también la macerati de Michael se sube a la queda de papá la queda de Michael en ese momento se sube arriba de la entrada a la casa y la gente estaba tomando mate y entró Michael y la carrera y la carrera dijo que había ido a saludar a la gente no, no terminó la carrera terminó perfectamente yo estaba yo estaba en otro sector del circuito pero no es que fue riesgoso ni casi mataba a alguien ni nada era un poquito de frenaje era un circuito digamos sobre una costanera que había tierrita y bueno por ahí fallaron un poco los frenos y al picar en el cordón se levantó un poquito y se subió a una entradita de una casa no es que entró adentro de una casa igual no está bueno contarlo igual no está bueno cuando lo contás no bueno se corrió o sea se pasó por 5 metros no es que entró a la casa y rompió el televisor dentro del living no la casa se acercó demasiado claro se corrió la casa para adelante ese es el tema bueno pero lo extraordinario en una foto que hay ahí está Cato con bandanones cortos tirando la carrera muy divertido se llamó Rally de la Belepo yo creo que eran de Neira esas fotos que usamos para el libro aprovecho acá a mencionar un poco las fuentes de las fotos que estamos viendo bueno muchas las mandaron ustedes obviamente muchas nos las mandó Miguel Tiruz a quien le agradecemos muchísimas mandó también Santi Sánchez Ortega y mandó muchos comentarios y datos también así que a los tres a Santi no a Santi no le agradecemos al resto sí perfecto este auto fue para un tipo que vive en Paraguay seguramente está apareciendo en el chat porque es lo que pudimos encontrar este verano en Punta del Este me conté con el auto ahí está este verano estábamos en Punta del Este y había un concurso de elegancia en una estancia muy linda y que nos invitaron y este señor que tiene la autobra muy buena persona muy simpático nos prestó el auto para que fuéramos nosotros a participar y la verdad que andar en ese auto después de tantos años que digamos yo lo había usado mucho malo a mi hermano porque este auto se hizo papá a mi hermano como siempre para cuando o sea cuando tenía nueve años no para cuando tuviera dieciocho para cuando tuviera nueve ya a los once estábamos volviendo con auto nosotros bueno este creo que es Dani Claramun no sé si este es Dani Claramun sí correcto sí 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 en el año 87 papá se lo vendió después a Claramun y después Claramun no sé lo vendió y terminó en manos de este señor de Paraguay que es un argentino que vive en Paraguay tiene patente paraguaya ahí pero esto es en Punta del Este el último verano antes de la o sea pre-pandemia fue ¿qué es cierto de Rodolfo digamos que siempre se comentó en el club que el MG este fue como de alguna manera el pre-Benjamin ¿es así o no? la ¿qué dijo el Benjamin? como que esta es la idea original digamos no 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 sí sí fue pre-Benjamin sí fue pre-Benjamin no pero no lo que te está diciendo él es si si esto fue la idea como para después arrancar y lanzarte al Benjamin no el Benjamin era una idea que yo tenía de hacer un auto tenemos el plano son dibujos preliminares de hacer un auto pero has hecho todo entonces el chasis está ahí con con tachas con chapa doblada y este así salió bueno la carrocería le hizo Galicio ¿no? sí la carrocería le hizo Galicio lo gracioso del tema que el escudo Benjamin yo se lo pedí a Raúl Cosulich que me lo trajera de Francia estaba en Nisa de un catálogo en Nisa estaba en un museo en Nisa bueno resulta que con el catálogo estaba no decía el tamaño que tenía tiene un tamaño respetable que no lo podés poner en una máscara ni por equivocación ahí está mirá el mío después el de Marcelo Castellera y el otro el de Briones ese de Briones no el primero es el nuestro o sea el primero de atrás en el orden de como se ven ahí estoy yo ahí está el primero de la izquierda es el de Briones el del medio es el de Castellera y el el de la derecha es el nuestro y ahí está Marcelo Castellera con papá y a la derecha estoy yo con Dani Berni no en realidad estás vos unos pelos y abajo de los pelos estaría Dani Berni por lo que veo exactamente sí 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 el melenudo el melenudo es espectacular la melena de Dani espectacular es un insulto pero aparte imaginate que si vos mirás bien la foto el acompañante no tiene Brooklyn no tiene parabrisas entonces si tenías pelo largo y te ibas de acompañante terminabas como uno de los no sé uno de los rockeros de Kiss viste no sé sí o sí en cambio los otros sí tenían parabrisas ves que los otros sí tienen parabrisas el único que no tenemos el nuestro el que está ahí al lado de Cato es uno que es socio del club que es Dani Dani está usando Dani sí Dani sí Cato Cato y contame por qué el auto del medio tiene esos guardabarros que son distintos a los otros dos claro porque ese es el de ese es el de Marcelo Castineira pero sí también le hicimos uno a este Sani Gotthold que vos también lo comentaste en en algún otro programa que una entrevista que teníamos todo el Farromeo y Sani le quiso poner discos de freno los discos de freno de Alfa Romeo en este caso todos tienen campanas entonces para disfrazar un poco los discos de freno porque eran demasiado evidentes por alterar toda la suspensión a la vista papá le hizo todo ese lateral al guardabarro delantero lateral y en vez de tener el soporte de los guardabarros fijos los guardabarros giraban con las ruedas entonces con eso disfrazabas y tapabas un poco los calipers y los discos de freno que eran unos discos ventilados que Sani le quiso poner que eran FT terribles discos para una suspensión delantera que tenía dos tensores y una portugués que era de juguete si frenabas fuerte zapateaba adelante zapateaba que tenías que se enojaba entonces tenías que soltar el freno y empezar dulcemente a empezar a frenarlo hasta que todo se acomodara no era una cosa que podías pisar el freno así violentamente porque si con las campanas imaginate con disco de freno Sani era muy alto no entraba en el auto entonces yo le hice a medida una salida para que pudiera meter la pata porque si no no entraba ni con equivocación Sani era otro personaje realmente muy buen tipo Sani era un tipo fantástico siempre de humor y aparte me lo imagino yendo a probarse el Benjamin ir al atelier a la fábrica y haciendo unos comentarios muy pomposos pero venía con su venía de traje y corbata desde su trabajo y venía con un bolsito se cambiaba y se cambiaba y se ponía un overoll que ya se había hecho hacer el overoll con el escudito de Benjamin entonces se subía y bueno nosotros corríamos todas las cosas para que él entrara porque imagínate que el auto no es un auto para una persona del tamaño que tenía él no por su gordura sino por alto además era enorme y los tamaños los zapatos me dirían no sé calzaban 150 entonces hacer entrar tuvimos que bajar la pedalera bajar el piso levantar la pedalera correr la columna levantar el volante digamos hacer un un tablero con algunos cortes para que las rodillas le entren y él siempre digamos hablaba muy pausado y hablaba muy así mi viejo como repasa mi viejo que como como pretendes tú que yo llegue a poner mis piernas en esta pedalera que no puedo prácticamente estoy inmovilizado no sé Samy elegiste el auto equivocado como que no sé bueno así hicimos millones de inventos hasta que entró y él lo usó chocho durante mucho tiempo y después lo perdió no sabés que hablando de hablando de Dick Alexander una vez estábamos en Inglaterra y Dick Alexander lo hizo entrar para todos lo hicimos entrar diciendo que había un viejo pescador que pescaba tiburones imagínate ahí en Inglaterra ¿no? en una una especie de islita que había y qué sé yo y se llamaba Old John entonces hicimos toda una misa en el zen con una empleada ahí la moza y lo llamaba y ya habíamos organizado todo era mentira por supuesto entonces aparece la moza y pide hablar con con Mr. Alexander y vuelve Dick diciendo qué verdadera lo que ha pasado este Old John se ha descompuesto y no vamos a poder salir a pescar entonces íbamos a ir todos a pescar tiburones a Inglaterra imagínense entonces Sani Sani salte y dice pero ¿cómo tiburones? y acá no hay tiburones como vos no sabías que en esta época del año específicamente en esta época del año ahí hemos ido a Biuli entonces estábamos todos en el mismo hotel y no sabés que en esta específica época del año pasa una corriente de aguas cálidas por el sur de Inglaterra y vienen todos los tiburones persiguiendo a sus bocadillos espectaculares y es el momento especial para ir ¿no sabías eso? no, no sabía pero no me dejen afuera por favor bueno vamos a ver si hay lugar todo un entre bueno ahora después la famosa frase de Sani era lo que me temía siempre decía lo que me temía entonces lo que me temía me voy a perder pescar tiburones en Inglaterra qué personaje bueno cuando terminando lo del Benjamin después empezó con que quería tapizarlo con un tapizado de pecarí entonces ¿dónde conseguí el tapizado de pecarí? bueno el tapizado de pecarí era espectacular el tapizado de pecarí pero era muy frágil o sea vos te subías te bajabas dos o tres veces y ya quedabas marcado entonces había que hacer toda una ceremonia para que no se marcara el tapizado de pecarí por favor cuidado con el tapizado de pecarí todo era lo que gastábamos y tenía un humor o sea era serio de apariencia pero era muy divertido y tenía muy buen humor entonces imagínate yo era mucho más yo tenía la edad de sus hijos y podía ser su amigo y cagarme de risa con él y haciéndole chistes y disfrutando de su humor cagarme significa en castellano tomarlo tomarlo para la chacota para algo estudié abogacía para saber expresarme casualmente como es otra obra macabra dibujo ¿qué es? esto es el Pierre Sarrow ajá y esto es en unas 300 millas en la entrada al campo de Manuel ¿la habías reconocido la entrada Manuel? Sí, sí, sí por supuesto por supuesto me acuerdo exacto esa edición que fue no creo que Rodolfo no sé con Cristian con Cristian con Cristian con Cristian con Cristian estas otras 300 millas que fue con mi primo Pepe Pozo Pepe Pozo claro el auto espectacular la verdad es imponente sí un 8 cilindros en línea divino que tenía la particularidad de gastar muchísimo pero cuando estábamos auspiciados por Isaura ahí se ve la cacabonía no tenemos problema un litro por kilómetro más o menos gastaba esto este sobrino mío me dijo bueno yo te agradezco la invitación la nafta la pago yo cuando llegamos a Dolores me dijo ¿sabés qué? para la voz no daba 80 kilómetros con 20 litros que después ya se había comido al llegar a Dolores no sé 50 litros era un delirio bueno esto ya empieza o sea con este auto ya empieza la parte ya del diseño más digamos pasar de la de la situación de digamos de hobby que tenía papá ya yo ya me había sumado a pesar de estar estudiando yo ya me había sumado entonces ya jugábamos a los autitos y bueno que me gustaría esto y me gustaría lo otro y qué lindo este bueno tiene que tener capota pero tiene que tener esto y así empezaron y así empezaron los dibujos y los digamos y los primeros esquemas de varios autos que bueno después durante toda la vida seguimos haciendo ¿no? todos dibujos a tablero y reglas claro nada es con con sistema moderno digamos digital que vos podés hoy en día correr o a ver ponerme esto acá subilo para allá pintarlo de verde pintarlo de azul era todo blanco y negro y es como digo siempre yo digamos lo que le pasa a un pintor o un escritor o lo que fuera arrancás de una hoja en blanco y cuando yo le digo romper el blanco eso es es terrible porque es el primer dibujo la primera línea te condiciona y bueno esa es la habilidad que tiene él él tiene esa mano de dibujo y yo tengo mis aportes digamos que por suerte me da bola y además también yo le agrego que después yo digamos los uso y los testeo entonces después por suerte los autos funcionan bien de acuerdo a mi criterio y a las personas que lo usan ¿no? Acá hacemos un pequeño salto al pasado me parece por el orden que tenemos manejando que es volver un poco vamos un poquito para atrás ¿no? con el famoso lenguaraz ¿no? Rodolfo ¿nos podés contar algo de qué encontraste cómo lo armaste? Tiene una historia muy divertida resulta que el yo fuimos a comprar con Enrique a un desarmadero que se llamaba Bigote que quedaba en Sandé de Giles y estaba el que había sido el famoso de San Valiente el anticristo el anticristo de San Valiente bueno que tenía un motor Ford estaba la parte de adelante y la parte de atrás y la parte del medio no o sea porque lo habían cortado ¿viste? por esas cosas insólitas que pasan entonces yo lo compré y como tenía el eje Ford adelante que andaba dentro de un tubo entonces a mí no me gustaba nada entonces por ese ese babero y por eso se llamó el lenguaraz andaba muy bien el auto no sé a quién se lo vendí y los faros esos cada vez que veo esos faros ¿vos sabés que esos faros en el museo de Schluf están los faros que eran los de las locomotoras las locomotoras que hacía Bugatti bueno yo tenía tres me quedé con uno y los otros dos los puse ahí me quería matar cuando lo vi y Ana acá espera quiero hacer un comentario un poco lo que dije cuando empezamos la charla me parece que este auto Manuel si podemos volver a la foto a la otra que está más de perfil que lo que yo decía digamos que la impronta que tienen los autos y el carácter y ayer hablamos con vos Cato del tema del chasis sur base los franceses se llaman sur base el chasis bajo en autos que en realidad eran antiguos como los de Lash de carrera y este auto me parece que tiene un chasis de ese tipo que es espectacular o sea más allá creo que vos me dijiste algo de la suspensión de atrás aparte que era una suspensión ahora vos lo podés explicar mejor pero este auto me parece que tiene una impronta y un estilo espectacular en ese sentido bueno el diferencial es un diferencial Ford con reenvío o sea que es una cosa macheteada de la Maserati que tiene una tapa que vos sacás sacás de atrás y cambiás los señalajes para cambiar las relaciones para Shumba no te quiero contar hay un cuento con Enrique y papá estábamos volviendo del de San Ramón y Enrique tenía un XK120 y venía Enrique con Jorge con Jorgito creo o con Santiago no me acuerdo y papá y yo en el relay Enrique en el Jaguar y bueno se empezaron a aprender en una ruta de tierra aprender 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 fuerte 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 segunda tercera cuarta cuarta y cuarta fondo y papá apretó ese lado a fondo y estaban los otros que iban viste que cuando escuchás el eco del motor del otro ninguno se pasaba ninguno se pasaba ni le podía sacar ni un metro ni ninguno del otro y de repente bueno había una como todo campo había una curva de 90 grados y papá saca la pata del acelerador y yo veo que se altera y el auto se llega acelerado a fondo y veo que empieza a pegar manotazos y hacer cosas y bueno resulta que se había pasado el acelerador le había apelateado tan fuerte el acelerador que se había pasado el acelerador para el otro lado digamos de la no de la caja de la caja digamos el pedal se pasó del otro lado donde va justo la caja ahí el arranque el relay tiene bueno es un un espacio complicado entonces yo me agaché y con el zumbido todo el motor andando a a lo que daba manotí el pedal lo deshacé del relay para lo pudo frenar hicimos un trompo terminamos un trompo por ahí en el medio de la tierra y este y en el trompo también me entró una cantidad de tierra en los ojos que quedé no sé prácticamente desde ahí hasta que llegué a Buenos Aires no tenía ni gotitas ni nada quedé prácticamente llorando pero no no lloraba por el miedo ni nada parecía una aventura espectacular lloraba porque no me podía sacar el polvo de la cara que tenía en la cantidad de polvo que tenía en la cara y bueno ahí empezaron mis problemitas de ojos que siempre tuve que me mostré con un magnetismo que se me cruzan piedras y los agarro yo siempre yo o arena sí arena piedras bueno avanzamos esos son los primeros dibujos del rotor que casualmente surgió estábamos en Inglaterra habíamos ido a una carrera de autos del BCC en Silverstone en Silverstone estábamos en las tribunas y yo le decía papá tenemos en vez de comprar un auto acá que después no sabés que te están vendiendo no sabés cuál es que es mejor porque no podemos hacer un auto nosotros hagamos un auto totalmente hasta tenga los elementos digamos cumpliendo un reglamento que tiene que tener todos los elementos o sea lo que se llama 3D5 el chasis los ejes el motor y la caja tres tienen que ser originales y los otros pueden ser del periodo del auto la carrocería vos podés hacer el diseño que quieras hagamos un auto que a nosotros nos guste y y y y vencamos a correr y por eso se llama rotor que es rodolfo rotor 4 y es capicúa se mira se ve de un lado o lo mismo hacia el otro y bueno así hicimos esta fue la presentación en Autoclásica este allá atrás está el como más o menos como encontré el Berta todo abandonado y y después con este con este no pero con otro fuimos a con el que fuimos la primera vez a correr en la terra que fuimos con ahí está con un motor Chrysler es muy lindo este auto Cato la verdad que también un poco lo que hablamos recién esto es Franz Hatch esto es Franz Hatch no, no es Franz Hatch perdón es Donington Donington y bueno nos habíamos otro cuento divertido que son estas aventuras fuimos con Christian Henriksen que es el compañero de los viajes de toda la vida y y alquilamos un motorhome y bueno Christian se bajó del aeropuerto y y se llegó directamente a buscar el motorhome no sé dónde y nunca había manejado un auto como el alta a la derecha y menos un motorhome entonces lo estábamos esperando nosotros en el aeropuerto en el autódromo y no venía y no venía y no venía y no había celulares no había nada entonces estábamos asustadísimos hasta que llegó tarde y dijo bueno sabés cómo me perdí o sea y los veces que estoy a punto de matarme porque se metió en el aeropuerto con contramano o sea y solo pobre no teníamos alguien que más o menos lo orientara y le dijera no para acá mirar los carteles manejar un aparato como el antara derecha y semejante tamaño bueno finalmente pasamos un fin de semana muy buenísimo y se prendió Bianchi hola sí sí después estaba justo Gerardo Bianchi allá en Inglaterra y vino y estuvo con nosotros bueno acá hay otro auto con el que vos también fuiste a Inglaterra acá todo claro este es otro auto que hicimos que compramos un un este un limitado 27 con un Ford y modificamos el chasis para bajarlo como decís el Surbacé y usamos el motor poderoso ese Ford que tenía adaptado o sea era tres bancadas pero tenía adaptado un seguridad de Ford BB válvulas más grandes etcétera 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 después de mucho trabajo logramos tener 140 caballos y le hicimos digamos ahí donde papá cumplió también otros de mis caprichos que yo quería hacer un un auto que tuviera la forma de un auto record entonces tiene una cola muy que termina creo que la próxima foto ah bueno ahí se va un poco mejor pues también Inglaterra claro por eso las tazas de rueda y los guardabarros con forma de ven los guardabarros como siguiendo la gota de agua de la rueda este esto es Inglaterra esto es en Silverstone y que fuimos con Christian también corriendo los dos y como tiene forma de cohete o sea rocket en inglés y el auto es este un Ford lo utilizamos como Rocket Ford entonces ya nos quedó el Rocket Ford para todos que todo el mundo lo simboliza con el queso pero no es el queso el Rocket Ford pero bueno y casualmente de otro lado en este caso no se ve yo le hice pintar por un amigo un diablo con una jeringa como que el auto está totalmente pichicateado porque realmente un Ford con 140 caballos no es normal o sea no es normal entonces está el diablo con cara de malo con una jeringa como inyectándole nitro al auto y la verdad que cuando fuimos a Inglaterra fue la novedad ¿y este auto lo tienen? ¿lo tienen todavía? está en Inglaterra está esperando que se termine que la gente anda coviteando por ahí y se termine esta pandemia para poder ir a disfrutarlo vos sabés que lo extraordinario y que vos te matás haciendo con el diseño aerodinámico y fíjate la 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 frontal que es una pared del radiador ¿te acuerdas? sí la aerodinámica de pingaña pichanga no bueno pero lo que pasa es que lo único que podés hacer ahí es digamos hacer una especie de canalizador redondito pero el asunto era que ya el babero que tiene es bastante o sea fijate que tiene piso plano o sea tiene todo el babero y además tiene un fondo plano estas cosas son de madera y después el eje está todo canalizado como si fuera gota adelante de madera y atrás de madera como si fuera una gota de agua o sea tiene mucho trabajo los farrales traseros también tienen terminación de cono y tiene un agujero en la cola una boca al revés para que salga el aire porque insólitamente vos sabés que cuando el aire entra y no tiene por dónde salir entonces sale por atrás por la cola y es muy bueno eso porque si no te lo para sí realmente aparte se refrigera todo ¿no? ese es otro el piloto también estamos hablando de autos que son del todo el auto este de 1927 la verdad que entraron en Curbón en Silverstone a fondo aparte justo en esta carrera teníamos la desgracia que nos saltaba la cuarta y justo o sea vos entrabas en cuarta a la recta levantabas y entrabas al Curbón y seguías en cuarta y cuando levantabas para entrar saltaba la cuarta entonces te entrabas en punto muerto entonces le pusimos los sortes más duros todos pero por las dudas entrábamos con una mano y sosteniéndole el cambio en cuarta porque fuimos a agarrar Christian y yo los dos corrimos dos carreras cada uno de las cuales ganamos una y entrar cuando estás doblando con una mano y con otra mano en la palanca de cambios arriba de un aparato de 1927 diciendo si se llega a romper una piecita que tiene fatiga ¿dónde voy a parar? o sea ¿cómo va a terminar? no le podés echar la culpa al constructor vos no 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 si no la fatiga digamos a que se junta el fatiga en algún elemento viste nada más estoy haciendo acá arriba ¿no? sí pero bueno por suerte no se rompió nada y logramos ganar y lo extraordinario de caso fue cuando después que dio la primera vuelta y se da cuenta que lo reventaba todos los autos que estaban ahí fueron al al box donde estábamos a mirar porque no podían creer y bueno los ingleses son no pero cuando abrí capo tenía un motorcito porque es grande pensaron que eran 6 cilindros y eran un Ford 4 cilindros con pálvulas laterales ni siquiera con tapa Miller ni árbol de levada cabeza ni nada raro entonces no lo podían entender realmente era y bueno con ese auto tuvimos la suerte también de de ir con un amigo nuestro Mariano y hacer documentar todo lo que fue el proceso de la construcción las pruebas acá en Buenos Aires este la carrera allá y todo hicimos una mini película que algunos la han visto muy buena Rocketfall versus Silverstone así es así es muy buena muy muy buena este es un Delash que también otro delirio son todos delirios igual no delirios porque porque el tema es así o sea en realidad fuimos a correr antes con este auto que con el Rocket que también siempre con Christian este es un motor Delash 4 cilindros y bueno lo hicimos también para el BCC para ir a correr allá y y bueno fuimos a correr a Prescott la trepada y después fuimos a correr a Pembury que es el circuito en Gales eso es Pembury y bueno y lamentablemente gracias a Dios cada vez que vamos con un auto así queda una tarjetita en el parabrisas diciendo me interesa tu auto llamame y entonces como siempre lo hacemos con Christian todo Christian dijo bueno se va si tenemos un reemplazo no quiero esperar otros dos años hasta que se termine otro auto y que lo probemos y que esté en condiciones ¿cómo está el forá? no el forá está avanzado y bueno listo entonces se va y bueno se fue pero también este otro auto era muy lindo habíamos elegido un color que mayor espectacular yo elegí el color y papá me mató o sea cuando lo vieron por primera vez me querían matar me dijeron que era Gladys no 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 estaba tremendo no no me parece un color espectacular para ese auto no no era un celeste muy muy loco celeste verde era un celeste muy loco pero bueno un celeste francés y el auto era un Delage entonces tenía algo que ver y aparte yo quería cambiar un poco el típico celeste común del auto francés y bueno me la jugué y la verdad que quedó muy lindo y andaba muy muy bien muy bien y bueno yo después lo he visto en otros eventos con los nuevos propietarios y y luciéndose la verdad que es un auto que llama mucho la atención también se ve muy lindo el auto bueno si querés llamar la atención también este este es un aparato un aparato espectacular este otro me acuerdo patente cuando le dije a papá estábamos yendo estábamos yendo en la ruta de Colonia a Punta del Este o de Colonia Montevideo y le dije yo quiero tener un auto tanque porque yo había visto todas las Bugatti tanques o sea los Jenner Walker siempre me gustaban esas formas raras y y quiero 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 y justo este tenemos toda la mecánica y el chasis y y habíamos visto un par de autos con esas formas y investigando en libros papá hizo este dibujo que existió un auto así este esos son dibujos como para digamos orientar al carrocero ¿no? a nuestros carroceros puede llegar a tener después alguna modificación en la práctica pero bueno al principio nació con la caja cotal y dos carburadores y después yo quería también agregarle el touch final que era adaptar a un compresor y le pusimos un compresor de Bugatti y este también fuimos a correr a Europa y a Inglaterra a Silverstone a Snatterton a Prescott no pudimos fuimos pero no pudimos agarrar pues se rompió la caja y después en una carrera en Silverstone tuvo un pequeño toquecito atrás se puso acostado y uno que venía pasando por la derecha me dio un besito entonces decidimos traerlo acá y arreglarlo bien la carrocería y potenciarlo más aún cosa que acabo de terminar de hacer y le sacamos 165 caballos a un aparato que pesa no llega a los 600 kilos así que tiene Rodolfo tiene tiene mucho de la de la Bugatti Tank o sea tiene elementos muy parecidos al de la Bugatti Tank me imagino que también te hubieras inspirado en eso aparte de la Milker que debe haber habido pero el Bugatti Tank no tiene su guardabarro no pero el frente si es muy parecido si vos sabés que hubo una una especie de 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 era porque el o sea Bugatti hizo General Walker hizo este Amilcar hizo Boazán hizo hubo varios autos que hubo varias marcas que ensayaron con formas y se les llama tanque por lo cuadrado digamos porque se parecen a los tanques de la primera de la segunda pero en realidad estaban haciendo explorando un poco digamos figuras aerodinámicas para salir de lo que es el típico radiador y guardabarros y faroles y demás y bueno si aparte bueno Bugatti específicamente explicaba que la Tank él había utilizado el perfil Alar es decir y bueno la Tank es un auto pero todos los autos así acorazados son espectaculares ahora que mencionaste al Boazán es verdad tienen un auto así también que era un delirio ¿no? Sí el Laboratoire Exactamente Laboratoire sí Corría la misma carrera que la Bugatti Tank que es el gran premio de Tours creo que del 23 Sí que tenía como Boazán tenía digamos su formación y en realidad fabricaba aviones también la bomba de agua tenía una particularidad que la accionaba una pequeña paleta adelante del radiador entonces si vos estuvieras mientras vos estuvieras andando el viento hacía mover la paleta y accionaba la bomba de agua pero cuando vos frenabas la paleta no andaba más y la bomba de agua no andaba más y se prendía fuego hasta hasta las mangueras esas cosas vienen de un tipo que pensaba con lo básico no queda por una correa ni una polea ni nada que la bomba de agua la haga girar una 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 turbinita o no sé una cosa rarísima ¿Vas a ver qué? Bueno eso son acá ya pasamos a los autitos que son este bueno esa es mi hija antes de que pobrecita antes de que naciera nosotros ya estábamos con todos los planos casualmente parte de los planos de varios dibujos el primero que hicimos fue el Benjamin casualmente que papá todavía conservamos los planos ahí los vieron entonces con los planos lo hicimos en escala que es uno en dos y bueno hicimos la carrocería en madera y después lo matrizamos y lo hicimos antes de que todavía no había nacido mi hija ya estaba el autito esperándola y después bueno ocurrió lo mismo que con otros autos que hicimos bueno quiero uno quiero uno se me uno se me uno y ahí bueno empezamos a hacer y un alemán nos pidió el SSK que es este que están viendo acá después hicimos el MGK3 para el aniversario del MG y después hicimos el Porsche 356 ese también es mi hija está el MG verde a la derecha es el Porsche 356 que lo pusimos cuando se inauguró Nordenwagen acá en la nueva agencia en Libertador y y bueno los alemanes vinieron los alemanes que trajeron un Porsche y demás el que había ganado Le Mans ese año y estaba el autito este al lado del Porsche que había ganado Le Mans y los alemanes estaban chochos este fue el primer Porsche que que Ferdinand Porsche hizo que es el 356A es el primero que hizo que se llamó Porsche no el primer auto se llamó Porsche y bueno ahí falta el Benjamin que le voy a dar una foto ¿no? que lo hicimos también chiquitito en la escala hay que decir Enrique que la que la primera experiencia mía con la Santiago decía que la primera experiencia mía de hacer una carrocería aerodinámica fue con un bandera que tenía Enrique que fue buenísimo con la carrocería la hicimos con un electricista que doblaba caño de luz y lo forramos en lona bueno y terminó siendo el auto se lo compró un circo el auto Enrique porque era una cosa que era totalmente insol de que el haste no sé si habrá quedado alguna foto si Santiago tiene era rarísimo rarísimo y divino bien raro este es un rally después vinimos empezamos también nos empezamos a gustar este tipo de datos ingleses siempre nos gustó y empezamos a conseguir mecánicas acá entonces hicimos dos o tres siempre con mecánica en rally acá está pintado ya y este otro está en Holanda en este momento y también hicimos algunos rallies acá lo probábamos y después iba afuera también muy lindo porque bueno ese es el Sound of a Beach que tiene tiene una una explicación ¿por qué Sound of a Beach? yo otro capricho que me cumplió yo le dije tenemos que hacer un auto para la playa entonces este para poder apuntar el este y no digamos no estar preocupados por llevar un auto que sea muy digamos que se pique que se rompa que se lastime que la arena que esto que lo otro entonces lo hicimos todo de madera Sound of a Beach todo lo demás es de madera como si fuera un barco relacionado al tema del mar y la playa y este también tenía que ser un práctico para poder ir no solamente dos personas sino ir cuatro personas a la playa casualmente ahí está la foto que se abre el baúl que lo que se llama el matazuegra y eso que están viendo ahí aparte del plano para eso la maqueta que es esta no sé si se ve bien ahí y acá está el baúl que se abre no más arriba como ponen los gatos más cerca levantalo más gato porque no no se llega a ver un poquito ahí está ahí impecable bueno esta es la maqueta de ese auto este con el con el baúl que se abre atrás y son y todos son madera calafateada como si fuera como si fuera el barco digamos un barco y y bueno lo usamos un par de veranos en fuimos a también encuentros acá o rally pero también lo usamos en el verano y bueno la idea era que después los los chicos en el futuro lo usen para ir a la playa y tener un auto para disfrutar en el verano y digamos que no te preocupes por el hecho de la arena o lo que fuera porque como es madera se la aguanta entonces una barnizada y listo pero se llama son of a bitch que tiene varias interpretaciones ¿no? o sea más o menos puede ser el sol de la playa puede ser el hijo de la playa puede ser el hijo de beach también de las señoras que sueltas de ropa o sea puede ser la interpretación que uno quiera es el son of a bitch cada uno lo decide como quiera una señora con el si fácil claro el hijo de una señora con el si fácil exactamente bueno este es otro auto espectacular ¿no? este es el Marmon que terminamos el año pasado que lo llevamos a Autoclásica ¿este en Autoclásica? sí al lado de una Ferrari Dino Divina este lo terminamos como siempre Autoclásica es un disparador para para empujarte a terminar algún proyecto que tenés en camino y bueno como siempre lo terminamos prácticamente o sea si lo tocaba estaba la pintura fresca este y encima teníamos el asunto que todo ese fin de semana llovió a cántaros así que bueno pero bueno no lo pudimos disfrutar mucho porque después de Autoclásica lo usamos muy poquito después ya vino esto fue la última Autoclásica después ya vino el asunto de la pandemia y después no tuvimos más salidas así que es un auto todavía por disfrutar pero sí tiene un 8 cilindros en línea muy lindo y anda muy como tiene una distancia entreje muy grande anda muy lindo muy cómodo acá pasamos al Hotchkiss Hotchkiss bueno acá no tenemos fotos del auto terminado tenemos en proceso pero creo que está bueno que nos cuenten igual ¿no? bueno vos sabés que esto salió de de un este que es muy bueno el cuento porque me prestaron la revista donde salía este auto yo la llevé a hacer copias en Punta del Este y la devolví resulta que cuando en las copias faltaba la mitad del auto porque abrieron el libro o la revista y la parte de la mitad no salió entonces la tuve que inventar yo para variar bueno y bueno este es todo original tiene la todo sobre un chasis original eje motor caja todo original o sea él se inspiró parte de lo que se veía en la mitad de la revista y la otra mitad la completamos pero bueno es un un dibujo atípico francés este a pesar o sea Hotchkiss en realidad era americano pero sí se se radicó en en Francia y bueno casualmente ganó el rally de Monte Carlo con la americana era una mecánica muy robusta como el de la E como el de la E seis cilindros siete bancadas y bueno ganó el rally de Monte Carlo muchas veces y este y el tipo en realidad fabricaba armamento así como Guazán hacía aviones este tipo hacía metraladoras y tanques y rifles y después y después se dedicó son dos cañones cruzados claro y después se dedicó al tema de los autos con mucho éxito vos sabés que la era la particularidad que en Estados Unidos las cosas que él decía que que servían y qué sé yo no le llevaban el apunte entonces se fue a Francia y Napoleón III lo contrató para que le hiciera armamento bueno y terminó vendiéndole sus cañones muchacho en la guerra de secesión norteamericana le vendió cañones a los del norte y a los del sur ya que estaba para no ser parcial la guerra es la guerra pasaste a otra foto recién sí sí es el panar con el que fuimos al recoleta tigre a veces ahí lo tenemos en el empedrado muy linda foto y el auto es espectacular sí muy lindo anda muy bien también obviamente no hay que es un auto de 1913 no hay que pretender tener vértigo sino el vértigo lo tenés porque vas arriba digamos tienes solamente frenos atrás pero tiene muy lindo andar y es muy blandito es agradable y lo que tiene digamos de agradable es que son esos motores que sentís cada explosión es es como si fuera vapor no es un motor que va en vueltas entonces en dos minutos te sentís como que estás en 1913 o sea te subís al auto y en dos minutos te hace sentir digamos que te trasladaste a esa época y bueno todo lo que comentaba yo de las experiencias de haber hecho el curso de manejo y demás bueno más todas las cosas que va a pasar sobre el asunto de diseño que siempre aplicamos te lleva a que le vayas buscando la manera de que sea un manejo cómodo y bueno ese auto también tiene un manejo muy agradable acá como me dicen por Cucaracha que vamos a hacer 15 minutos más voy a si pido permiso para saltear algunos autos para ir un poco al final que es una parte muy emblemática de ustedes Cato y Rodolfo así que paso a compartir para mí es un súper tema relacionado al CAS que van a ser básicamente los Eleven y lo sé creo que hay mucho para hablar creo que no podemos terminar la charla sin hablar de esto entiendo que este es el primero no el primero fue el cuento fue así primero papá le hace el MG a mi hermano Rufino después hace el Benjamin y con el Benjamin en todos los ginkanas y en todas esas carreras de campo y demás porque no había muchas carreras de velocidad digamos había pruebas de habilidad conductiva en autodormos pero no había velocidad pura con los autos hasta ese momento con el Benjamin me iba muy bien y realmente era imbatible ese auto en la tierra y en el asfalto si no era muy largo le hacía carrera cualquier auto entonces después empezaron las carreras y con el Benjamin ya no podíamos correr entonces yo empecé a hinchar las bolas que quería una autocarrera entonces en uno de los viajes en Inglaterra fuimos a a ver a a Whitefield y bueno papá compró un auto y lo trajo a la Argentina lo hicimos y bueno en cuanto varios socios del club se enteraron que estábamos haciéndolo empezaron a pedir uno yo quiero uno yo quiero uno yo quiero uno y ahí sí se hicieron no sé llevábamos a haber llegado 20 no sé en el transcurso del tiempo y y bueno y ahí este después yo empecé a correr con el Lotus y y ahí sí bueno fue todo un proceso de aprendizaje que ahí hay una frase muy divertida que siempre doy yo que es que pero cómo sabés vos de carburadores o cómo sabés vos de de cajas o cómo sabés vos de muy fácil estudié seis años abogacía este ¿por qué? porque yo o sea papá ¿qué hizo? papá me regaló el auto uno a mi hermano y uno a mí y después dijo listo acá está el regalo y ya está o sea no hay más entonces yo tenía que pastorear por todos los talleres para inventar cómo hacer para que frene inventar cómo hacer para que doble mejor conseguir amortiguadores ponerle rótulas bueno así yo apliqué digamos el método de aprendizaje de la facultad de derecho que lo apliqué lo mismo al automovilismo entonces me compré todos los libros de suspensiones de aerodinámica de freno de motorización y bueno y así fui aplicando los conceptos y bueno y el autor realmente era cuando al principio me costaba mucho porque calentaba y siempre hay un comentario a veces digamos un tanto no muy agradable que te llamaba che trajiste el carefón por ejemplo y eso a mí me servía como motivación porque el auto era muy rápido las primeras 3-4 vueltas después tenía que abandonar porque se prendía fuego todo entonces hasta que dimos en la tecla con el problema que tenía la temperatura y una vez que dejó de calentar el carefón se convirtió en el negro el negro era un misil Cato y aparte como hablábamos de Rodolfo con el con el Gile y el y el de la E digamos hay mucha gente que te tiene asociados con el Lotus negro y con el Jaguar C como dos autos emblemáticos en el club este este es el Eleven este es el Eleven este con el motor doble árbol Lotus y igual todo el chasis original y demás y el carrozado por nosotros ¿te acordás cuando fue esta foto? esta foto ¿no fue una noche de los otros de arte? exactamente fue la noche de arte que hicimos una vez en el club hace no sé hace un montón me parece como 6, 7 años por lo menos un montón de creaciones en la playa esta foto es muy linda porque está Rufy también ahí sí que casualmente Rufy pastoreó toda la vida digamos en Brasil o en Estados Unidos o en Turquía o en Europa así que justo que haya venido desde el Estado fue muy lindo también y estaba Rufy también tenía su Lotus Blanco antes de empezar sus viajes que también participó en muchas carreras del CAS y después también le hicimos un Lotus Eleven o sea si bien la primera foto es en el primero con el que corrimos es el de Beruto ese Bordeaux que tenía un motor de ese que eso es un Balcarce y estábamos Miguel sentado en el auto y yo acostado y este auto tenía un motor regata 100 que andaba muy rápido y frenaba muy bien y doblaba muy bien y habíamos clasificado muy bien y veníamos muy bien y después se quedó trabado el acelador no sé qué problema tuvimos y lo pudimos terminar pero inclusive nos había beneficiado que había llovido entonces nosotros no teníamos goma de calle ni goma de lluvia ni nada teníamos gomas nada más entonces gracias a la situación de que había lloviznado nosotros nos pudimos acercar mucho porque contra un Crespi era dificilísimo correr con eso sin embargo estábamos ahí y después bueno yo después armé el vino negro que también lo desarrollé y en un momento como habíamos también traído los Jaguars y hicimos también una cantidad grande de autos el auto tenía un problema en la suspensión trasera entonces yo me puse a investigar mucho sobre ese asunto y una vez que lo descule me entusiasmé y quise hacer un Jaguar para correr y ese es un dato importante Cato que dijiste porque es un tema que venía mal congénito en lo C que vos solucionaste vos lo expulaste y lo solucionaste que no es menor y saliste a las pistas y esto era un misil sí y lo elegí con motor Chirolet porque tenía no porque fuera fanático de Chirolet ni de Ford ni de nada sino porque el Chirolet tiene la misma salida de escape que el Jaguar para que no tener que modificar los pontones en vez de que salga el escape del lado derecho que salga del lado izquierdo y el problema era que te aturdía te bajabas y estabas dos días sordo totalmente sordo la verdad ganaba muy rápido muy rápido y muy lindo el auto mirá esta foto sí era muy lindo y ganaba muy rápido y no me costó tanto como el Lotus este auto yo ya había aprendido varias cosas entonces ya en cuanto en cuanto en cuanto salió ya era bueno ahí estoy con Oreste Berta mostrándoselo en las mil millas en las mil millas sí y me preguntó con qué auto había ido y bueno le mostré porque también ellos habían ido con el Torino y tuvieron problemas con los carburadores y yo una noche les arreglé los carburadores a una estación de servicio y el Embraer y demás entonces yo ya lo conocía por el tema del prototipo entonces en qué auto estás bueno yo paré a auxiliarlos con el auto bueno después me quiero ver tu auto que me lo muestres bueno y acá este es la versión de calle ¿no? o sea para ambos autos tanto el tanto el Lotus como el Jaguar está la versión de calle y después está la versión de pista o de carreras que bueno tanto con el Lotus como con el Jaguar gané los campeonatos en el club y y después el Lotus Negro se lo presté a Fernando Villani también se ha cambiado el campeonato con Fernando Villani o sea era un auto que era era rápido una fija una fija total en libros siempre fue una fija espectacular sí y este es el Jaguar C de aluminio que todavía no lo conservamos no sé dónde es esa foto no la conocía me suena unas 300 también porque están con casco viste me olfateó unas 300 puede ser puede ser típico de las 300 ¿no? sí puede ser puede ser también muy lindo auto muy lindo auto espectacular yo tenía la suerte de manejar un par del tuyo y el de Cristian versión de calle este y y la verdad que son tremendamente bien hechos andan perfecto y la verdad que es loable y obviamente el de carrera éramos grandes rivales lo que nos hemos divertido Cato ¿no? sí la verdad que sí no quita a nadie eso no quita a nadie no no tal cual tal cual no no aparte era lo que era divertido es que era si bien era un V8 contra un 6 cilindros teníamos teníamos paridad y y siempre digamos no había rivalidad como vos decís nos mirábamos nos respetábamos sabíamos que estábamos jugando con juguetes que eran sí y los no peligrosos pero había que estar atentos no había porque los Crespi nos odiaban entonces estábamos del mismo lado nosotros nosotros éramos los dos locos con los motores delanteros en realidad la rivalidad era con los Crespi ¿no? claro sí tal cual tal cual la verdad que sí muy divertido la verdad que llevábamos a tener una performance que era importante no era no era era delirante pero bueno era absolutamente delirante pero muy divertido muy divertido lo que tiene muy lindo ese auto es el ruido del motor es el rum rum que es el B8 es más pausado digamos claro y este es más más bordo qué sé yo no sé no pero vos estás hablando de este Jaguar que tiene un Jaguar 4,2 doble árbol con tres Weber claro es más agudito y el otro es más que sentís los dos digamos los ocho muchachos bueno se nos está cumpliendo la hora la verdad que espectacular Lau, Manu no sé si quieren cerrar de alguna manera con algún comentario que estoy hablando yo al final lo dejamos a lado no a ver creo que lo que dije al principio me parece que todos los autos que fuimos viendo al margen de los cuentos que siempre son muy divertidos todos los autos que hemos ido viendo tienen un carácter y una impronta notable aparte de la prolijidad y de la parte mecánica porque ya lo hemos dicho acá cuando hablamos de Sport Nacional tal vez dibujar un auto es una cosa pero después pasarlo a la calle y de ahí a la pista bueno es otra totalmente distinta y después hacer autos en serie y que que queden bien y que los clientes estén conformes bueno me parece que es es algo muy muy complejo así que yo me quedo con esa parte y les agradezco tanto a Cato como a Rodolfo esta charla que podríamos seguirla por horas pero bueno al menos hemos hecho un gran repaso Lau, si me dejás también hay más o sea han quedado unos autos de lo que tenemos armado nos quedaron tres autos nomás afuera el de Star el de la E que presentaron Autoclásica y el Senechal pero hay más o sea hay más y lo que es más destacable es que van a haber más o sea es una especie de fuente inagotable el atelier de arte de autos que siguen surgiendo y seguirán si Dios quiere surgiendo a lo largo de los años hay sorpresitas siempre hay sorpresas nos tenés mal acostumbrados nos tienes mal acostumbrados y después también siempre destacar que digamos siempre yo se lo dije a Cato muchas veces que eso de armarte el auto imaginarlo dibujarlo armarlo y después llevártelo a correr afuera o sea es como un caso bastante único que el club realmente está muy orgulloso te agrego un detalle más que es pensarlo dibujarlo construirlo ponerlo en condiciones ir a correrlo y después tener resultados o sea ganar carreras o sea ese es el combo final por suerte hemos tenido la suerte de poder lograrlo eso que no viste no es menor yendo a correr afuera que no conocés ni para qué lado la primera curva no es que somos locales no es que es una yo siempre digo que si si fuera al revés si vinieran todos los ingleses o los que van a correr digamos nosotros vamos a correr vienen a correr acá y vos sos local vos ponés el auto a punto para el autónomo no sé ese circuito que elijas y los matás ahora nosotros vamos allá y dicen bueno hoy se gira en la variante tal la variante Michelin mañana no la variante Durlop no mañana la variante Schumacher y vos no sabés para qué era la primera curva y nada salís y tenés que improvisar y a pesar de eso tenemos muy buenos resultados y no es que los tipos son malos o sea es porque bueno hay trabajo hay trabajo hay trabajo y hay ganas sí como despedida quiero decir que como arquitecto la gran ventaja que tienen los autos que son casas que andan ¿te das cuenta? es una obra que hiciste porque anda entonces sí, sí y verla andar también es otro placer Rodolfo Cato la verdad espectaculares los autos buenísimos todos los cuentos ustedes son son un orgullo para el club para todos nosotros para los socios ustedes son de esos que construyen la historia del club todos los días y como dijo Manuel seguramente la van a seguir construyendo y seguimos esperando que nos sorprendan con todos esos autos maravillosos así que la verdad que les agradecemos muchísimo el tiempo nos encanta la historia de ustedes esto por suerte queda grabado en el canal de YouTube del club esta charla divina maravillosa agradecerles mucho Lau y Manuel por supuesto muchísimas gracias por acompañarnos y por todo el esfuerzo que ponen todas las semanas para que podamos hacer estas charlas y bueno agradecerles a todos los que participan hoy tuvimos más de 85 personas escuchando así que la verdad que un éxito total es bueno es poco es mucho es muy bueno es muy bueno la verdad que es muy muy bueno de las que más de las que más participantes han tenido sin duda así que bueno agradecerles a todos nos veremos el lunes que viene con otra charla del CAS muchas gracias a todos por participar bueno y gracias a ustedes por dar la oportunidad de contar un poco la pasión y la locura y es un estilo de vida en realidad o sea Lau Manu y vos Prezi gracias por dejarnos mostrarlo lo mismo digo muy agradecido por este por esta oportunidad de contar cosas un placer muchas gracias un abrazo para todos chau chau a todos cuídense gracias gracias Gracias.